Las manos, ya. Arriba, para arriba. Arriba, arriba. Con las manos para abajo. Abajo, abajo. Con las manos. A lo largo. ¡Adelante! 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 ¡A volar! Ok, la última, vamos. Para arriba, para arriba. Abajo, abajo. Para arriba, para arriba. Vamos. Para abajo, para abajo. A los lados. Aplaudir, aplaudir. A los lados. A los lados. A los lados. Aplaudir, aplaudir. Adelante, adelante, adelante. Para atrás, para atrás. Con las manos adelante, adelante. A volar, para atrás. Y a volar, a volar, a volar, a volar. Y a volar, a volar, a volar. ¡Gracias!